Si hay personas que estén sufriendo de los riñones, inflamación de los riñones, infecciones renales, cálculos renales, infecciones urinarias, inflamación de la próstata, de la matriz, de los ovarios, problemas de la vejiga, de la uretra, de la vesícula seminal, problemas de cólico nefrítico, mire, aquí tenemos la solución, consiga un pedazo de caña agria, que esté verde, la va a exprimir para sacarle el zumo, el zumo de caña agria en aproximadamente una copa grande, una copa grande de zumo de caña agria, para combinarla con limón, para tomarnos todos los días en ayunas aproximadamente por unos 20 días, para mejorar el proceso renal, pero no se le olvide que debe consumir mucha agua, no se le olvide que debe limpiar sus vías urinarias, ¿por qué? porque si usted no limpia sus vías urinarias va a tener este problema de inflamación renal, infecciones urinarias, cólico nefrítico,